Bueno, veremos una breve introducción al tema que estaremos tratando. Entonces, el tema que vamos a profundizar en esta presentación es conocido como el Single Instruction Multiple Data, que son un tipo de instrucciones especiales que nos permiten con una sola instrucción ejecutar varios datos en paralelo. Y en aplicaciones con alto nivel de paralelización, pues se utilizan esta clase de instrucciones. Se encuentran presentes en nuestros procesadores modernos, dígase Intel, AMD, computadores de escritorio, tienen instrucciones tipo Single Instruction Multiple Data. Dígase, nuestros procesadores, aparte de la paralelización por núcleos, tiene paralelización debido a que tiene unidades especiales para esta clase de instrucciones. También los procesadores de nuestros celulares, que son ARM, cuentan con ellas. Estas clases de instrucciones son muy buenas para cuando se estén haciendo aplicaciones con computaciones orientadas a matrices, procesamiento a imágenes y sonido, así como algoritmos de Machine Learning. Con esto de procesamiento a imágenes y sonido, pues puedo hacer un comentario interesante, que fue, antes Intel lanzaba los procesadores Atom, que era para, pues, computadoras de baja gama. Y en esos tiempos, estamos hablando alrededor del 2010, 2009, existía un concepto de computadora que era la Netbook, que eran computadoras pequeñas que venían con procesadores Atom. Resulta que estos procesadores Atom no tenían las instrucciones Single Instruction Multiple Data para procesar imágenes y sonido. Entonces, usted veía un video en YouTube, en una de estas computadoras, y usted veía que básicamente el uso del procesador se iba al 100%. Mientras que usted tenía una laptop común y corriente, que podía tener un procesador igual X86, como lo era el Atom, a la misma frecuencia, pero sí tenía soporte para Single Instruction Multiple Data, y usted veía que el procesador, pum, como un 20%. Esto es porque este hardware especializado, estas instrucciones, el hardware especializado para esta clase de procesamientos, y resulta que le libera esa carga al procesador. Entonces, tener un procesador que no tiene esas capacidades, pues sí impacta severamente el rendimiento. Single Instruction Multiple Data, tener el hardware especializado para hacer esta clase de instrucciones, puede ser más eficiente a nivel de consumo energético, ya que una sola instrucción puede operar en paralelo una amplia gama de datos, lo cual es una ventaja. Esto, la ventaja que nos da es que podemos pensar en serie, pero los datos se van a operar en paralelo. Y entonces, Single Instruction Multiple Data, se pueden encontrar en arquitecturas vectoriales, que nuestros procesadores modernos X86, nuestros CPUs tienen capacidades de arquitectura vectoriales, tienen extensiones de instrucciones de Single Instruction Multiple Data, que son instrucciones especializadas para procesamiento de imágenes y sonido, y en GPUs. Los GPUs también forman parte de los procesadores que utilizan esta clase de instrucciones. Una manera de ver visualmente cuál es la capacidad que puede proveer Single Instruction Multiple Data, es que con una sola instrucción podemos operar en paralelo muchos datos, mientras que si lo hiciéramos de la manera común y corriente, pues tendríamos que ir un dato a la vez, tal como se ve en este diagrama. Esto sería la introducción a Single Instruction Multiple Data, y continuaremos con el concepto de arquitectura vectorial.